Y vengan los aplausos para la reina de la noche, el gran tradicional vals de sus quince primaveras. El gran tradicional vals de sus quince, el gran tradicional vals de sus quince. Señoras y señores, ella es la reina de la noche, Viviana en sus quince primaveras. Música 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 Señoras y señores, estamos presenciando el gran vals de la noche, Viviana en sus quince primaveras. Música Música Y vengan los aplausos, señoras y señores. Esto fue el vals de la noche, celebrando a Viviana González. Nos ponemos todos de pie. Invito a todo mundo a ponerse de pie. Nos ponemos todos de pie, señoras y señores. Sonidos. Sonidos. Sonidos.